En un logro importante para el Estado ante los problemas de obesidad, Michoacán fue autorizado para implementar en los diferentes planteles educativos de nivel de primaria y secundaria tres sesiones de educación física, según comenta la directora de educación física en la entidad Lorena Molina Navarro. Actualmente el periodo obligatorio es de dos horas a la semana, por lo que a partir del presente ciclo poco a poco se incrementará a tres. Bueno, yo creo que nos beneficia de gran manera dada la problemática que existe de sedentarismo y por ende de obesidad y de una manera también de contrarrestar lo que los medios han venido a hacer, me refiero a medios como el internet, las tabletas, todos estos juegos que hacen que el niño ya no se mueva tanto, por lo menos estamos garantizando que a la semana el niño estará activándose tres veces a la semana, te decía, y pues garantizando de alguna manera que empiece a crear una, que se quede una huella para que el niño siga activándose, lo busque de manera regular. Este beneficio se dirige a escuelas primarias y secundarias regulares, así como a las escuelas de tiempo completo. Dicho programa arranca en el 48% de las aproximadamente 5 mil escuelas del nivel de primaria que existen en el Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!